Mi nombre es Nicolás Rocco y represento a la marca Cultus Rock Shop. Esta tienda está ubicada en el portal Lion Local 11. Vendemos todo tipo de productos para tatuajes y además ropa, como botas punta de acero, tanto nacionales como importadas. Tenemos cinturones con remaches, cinturones de cuero, chaquetas de cuero, fly jacket y todo tipo de artículos que se usan en la vestimenta, ya sea punk rock, skin, motociclista. Muchos artículos de carácter y fabricación artesanal. Estas botas son punta de acero, planta atornillada y es un producto a toda prueba. Así que los espero en el Local 11 del portal Lion. Cultus Rock Shop.